Guerrero, Fartan, sí han hablado de su posible retiro en Alianza Lima. Cueva, Carrillo, Tapia, Zambrano han manifestado junto a Sergio Peña su posibilidad de volver a Alianza Lima. ¿Te parece que ese equipo podría llegar a ganar la primera Libertadores de Alianza Lima? Sí, obvio, obvio, con la calidad de persona y de jugadores que me has dicho, se podría pensar en eso, se podría pensar, siempre todo está en el trabajo, todo está en el trabajo, yo siempre lo he dicho, si el grupo está unido, si el grupo juega como una familia, el uno se mata por el otro, creo que pueden conseguir muchísimas cosas y el objetivo que todo futbolista es, en Sudamérica, es la Copa Libertadores. Sergio Peña ha hablado públicamente que le encantaría regresar a Alianza Lima para retirarse. ¿Han hablado juntos sobre volver a jugar juntos pero en Alianza Lima? Sí, sí lo hemos conversado, lo hemos conversado, bueno, él es mi vecino también, siempre hablamos, pero sí, lo conversamos, lo hemos dicho, pero creo que uno tiene 25 años y pensar ahora en el retiro para mí no está bien, no está bien, pero sí, sí me gustaría. Yo siempre lo he dicho, yo soy hincha de Alianza Lima, creo que desde niño, desde que yo tengo uso de razón, yo soy de Alianza Lima. Sí, 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 obvio que me encantaría regresar a Alianza, ganar más títulos con Alianza, quedar en historia de Alianza, pero eso se construye, ¿no? Ahorita creo que mi mente está aquí, en Holanda, en el FCM y quiero dejar al club algo, quiero seguir creciendo, seguir mejorando como persona, que es mi principal meta.